Bienvenidos, hoy de mañana tuvimos un día de estudios muy interesantes, no se cuantos entre vosotros estudiantes sobre Shabtaizvi, hoy es un día de alegría para vosotros, espero para vosotros también que podemos encorajarlos un poco en vuestros estudios del latino y de su cultura, la verdad es que estos últimos años estamos consiguiendo que hay mucho más interesantes que antes, en verso esta cultura, años atrás no había ni una universidad donde se enseñaba el latino, cuando yo quise estudiar en una universidad donde se puede empezar sobre la cultura Shabtaizvi, no había nada, ahora en Baruch Hashem tenemos cuatro universidades donde se enseña el latino, la Universidad de Yerushalayim, Barilán, Ben Burion en Beersheba y la Tejifa. Y aquí estás representadas todas estas universidades, me alegro que esta es una ocasión para verlos cara a cara porque no cada día podemos encontrarnos todos juntos y también para daros una chica ayuda para vuestros estudios, es una ayuda más simbólico que concreto, lo que damos no es mucho. pero aún con esto es un empecillo esperando que un día vamos a tener la posibilidad de dar un ayudo como se debe, no dos, tres mil shekels, sino una estipendia para que permita y estudiar este tema que se debe, más hombre, y estudiarlo más se debe. es un empeño. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Son padres, son hombres, son matrimonios, son trabajadores. En época no iban a todo el tiempo que ya no estaba tan limpia. He trabajado a la investigación. En fin de partice, yo, la gente ha меня un deporte muy amado lo que está en un práctico-titmunológico. Es decir, bueno, es que es una exercise entre los repartnados de los judiciaires. Incurdiente, que ha buscado en la investigación del siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.